En las últimas horas, la Policía Nacional Civil detuvo a varios conductores por manejar en estado de ebriedad. Uno de ellos fue Manuel de Jesús Enríquez, quien protagonizó un accidente de tránsito en Zacatecoluca por manejar con 438 grados de alcohol. En la colonia San Julián de Jiquilisco, Usulután, fue intervenido Mauricio Ernesto Nieto por manejar su motocicleta bajo los efectos de 364 grados de alcohol. Mientras tanto, en Santa Tecla, Mauricio Santos Martínez y Freddy Ernesto Hernández fueron detenidos tras detectarles 107 y 171 grados de alcohol respectivamente. En la colonia Quesaltepec de Santa Tecla, Edwin Rosales perdió el control de su vehículo y volcó por el efecto de los 138 grados de alcohol con los cuales manejaba. El sujeto resultó ileso del percance y fue detenido por conducción peligrosa. En el oriente del país, José Antonio Flores fue detenido por manejar en estado de ebriedad y chocar contra una patrulla policial. El hecho se registró en la carretera que de Guatajiagua conduce a Yamabal, en Morazán. Reyes conducía con 358 grados de alcohol y no aportaba licencia de conducir. En otro punto, también fueron sacados de circulación dos automovilistas que manejaban con 110 y 127 grados de alcohol. Y en el barrio El Carmen de Zacatecoluca, Roberto Valentín Chávez fue llevado a Bartolinas por manejar con 325 grados de alcohol. El sujeto provocó un accidente de tránsito y será procesado por conducción peligrosa. Este es un reporte de Fernando Morales.